¿Qué más disfrutaste en tu reciente viaje a Cuba? No, ahí el trato que nos hicieron en Cuba, la oportunidad que nos dieron de regresar a nuestro país después de haber salido ahí, nos trataron como los que somos cubanos y nos trataron con mucho cariño, estoy muy agradecido a las personas que nos dieron la oportunidad, lo mismo de MSB, que es de los cubanos que nos dieron la oportunidad de regresar a nuestro país y pasar ese tiempo junto con los niños allá también, que eso fue una experiencia para todos nosotros que fuimos, que nos gustó y nos quedamos muy agradecidos, y nos gustaría hacerlo en Cuba otra vez más, en Dominicana, en Venezuela, donde sea que nos den la oportunidad de hacerlo, ahí voy a estar yo, que me avisen y yo voy. ¿Qué es lo que disfrutaste más al ver a tus familiares? No, tengo pocos familiares ahí, pero me encantó ver a mis familiares y otras amistades que fueron a verme desde la ciudad que yo vivo hasta allá, pero lo principal fue con los niños. Ok, ¿cuánto pesas en estos días? Este año es 280. ¿280? Sí, estoy muy rápido. Eso debe ser una dieta que estás en. No, es 240. ¿240? ¿240? Ok. ¿Do you want to be 240 in spring training, or do you want to be both in the 240? I don't know, I'm working to turn it down. Maybe when me go into the spring training, 240 or 236, 237, I don't know. It's my training walk. Lo que ellos dijeron es que querían que yo estuviera más en menos peso, algo que no tiene nada que ver con el béisbol. Hay 700 gente sobrepeso y siguen jugando colota. Me lesioné porque era el destino que me tenían que lesionar, pero tomé la decisión de él que me lo pidió y de todos mis compañeros y de otras personas que me quieren ayudar que bajara de peso. Algo que no le veo la razón, pero tengo que bajarlo. Ellos quisieron eso y entonces eso es lo que estoy haciendo. Que porque ellos me lo pidieron tengo que hacerlo, entonces si ellos dicen que eso me va a ayudar, entonces tengo que hacerle el esfuerzo para ver si es verdad que me van a ayudar. Esas son las cosas del destino, los otros compañeros míos seleccionaron cinco más y entonces estaban en el peso, iban todos los días al gimnasio y seleccionaron. Esa es la cosa que nos dio el destino, entonces hay que prepararse para que no vuelva a pasar, cosa que puede pasar a quien o una sola vez en la vida. ¿De lo que pasó en Miami? Ah no, pues si eso ya se acabó ya hace rato, esta gente está siempre atrasada, si ya me dejaron ir para Cuba entonces eso ya se acabó ya. ¡Gracias!